Repetimos los hornos de microondas, otro joven nos manifestó que todo su sistema de alarma se había destruido a raíz de este golpe de alta tensión, el aire acondicionado. Eso te da mucho más calor todavía, enterarte de estas cosas. Algunos vecinos lograron comunicarse de inmediato con Edemsa, quienes les dieron una primera explicación de lo que estaba pasando y también les recomendaron bajar las llaves para que no ingresaran más energía a los domicilios. Otros recién se pudieron contactar con la empresa varias horas más tarde y simplemente les dijeron qué tenían que hacer para ver si se van a arreglar los electrodomésticos o si se los van a reponer. Primero escuchamos las entrevistas y después vamos a la respuesta. En los años que yo estoy acá, desde que entregaron el barrio del año 85, jamás había ocurrido un fenómeno de este tipo. Hizo explosiones, empezaron a explotar los electrodomésticos. En el caso nuestro, el televisor empezó a salir un humo bastante espeso, reproductor de DVD, y creo que en la mayoría de las casas ocurrió lo mismo. Cuando se encendieron algunas luces a los minutos, o sea, de la explosión, empezaron a explotar los focos. O sea, cuando se tocaban las llaves, parecía que querían reintegrar el servicio y empezaron a explotar. ¿Usted qué le dijeron, señora, cuando logró comunicarse? ¿Le explicaron por qué había sido el problema concretamente? Me dijeron que Luján estaba sin luz. Yo le dije que en mi casa no había pasado precisamente que no tuviera luz. Me dijo que se habían explotado los artefactos, porque literalmente explotaron. Había sido por una alta tensión. En mi caso se quemó un microondas de menos de un año de uso, un equipo nuevo también de música, y la computadora con todos los datos. No tenemos solución hasta el día lunes, nada más. La heladera, si se rompió, se rompió. La heladera se rompió, se rompió, hasta el día lunes no hay, o sea, no hay contestación de nada. El lunes a partir de las 8 de la mañana se tiene que presentar en la oficina de DEMSA sobre calle Paso de los Andes del departamento Luján de Cuyo para comenzar los trámites. Recordemos, Fernando, que van a tener que esperar varios días, porque tiene que ir un perito a los domicilios para certificar los elementos dañados o quemados, y después se evalúa si estos pueden ser reparados o si la empresa debe reponerlos a nuevo a cada uno de estos elementos. Sí, en los clíos de licitación, cuando se licitó, la empresa de distribución de energía eléctrica está claramente ahí apuntado. Y en la página del Epre también está puntillosamente declarado cuál es el trámite que se debe realizar y los plazos en donde uno debe obtener un tipo de respuesta. Lamentablemente, esa respuesta no es inmediata. Todo el fin de semana... Me llamó poderosamente la atención esto que decían los vecinos hasta el lunes. Porque recién el lunes abre esta oficina de carácter administrativa. Por lo tanto, antes de esa fecha ellos no pueden hacer la declaración formal del reclamo, más allá de que ya les habían repuesto el servicio eléctrico. No, claro, pero el que tenés para enchufar se quemó todo. El problema principal pasa por la heladera, ¿no? Y algunos comercios que también están ubicados en este barrio de Carrudilla. Pero los problemas en el suministro de energía no se limitaron solamente a este barrio de Carrudilla. Pasó de todo en la jornada de este viernes, porque a las 13.14 se rompió un nuevo récord de consumo eléctrico. Por tercer día consecutivo, recordemos, el miércoles fue de 1.098 megavatios, el jueves de 1.111 y en la jornada de este viernes fue de 1.156 megavatios la demanda que requirió la provincia de Mendoza para el funcionamiento de todos los artefactos funcionando al mismo tiempo. Lamentablemente, el calor del mediodía y ese pico de consumo generó problemas y serios. Un transformador quemado en el departamento de Guaymallén y también fusibles rotos en distintos puntos del Gran Mendoza hicieron que miles de usuarios se quedaran sin servicio eléctrico. Los departamentos más afectados fueron Guaymallén y Las Heras, aunque también hay inconvenientes serios en algunas secciones de la ciudad. Para colmo, Fernando, esta lluvia que ha llegado también ha generado nuevos inconvenientes. Dicen que hubo tormentas en el departamento de La Valle que también generaron trastornos en el suministro eléctrico y otros problemas puntuales en el Gran Mendoza. No hay nada en términos generales, sino situaciones puntuales de una cuadra, una manzana y hasta un barrio pequeño. ¿Desde la empresa qué dijeron, Emiliano? Que son más o menos 100 las denuncias que tienen de zonas diferentes afectadas y que están trabajando al máximo de su capacidad a esta hora para ir restableciendo el servicio. Algunos, aquellos que se cortaron a primera hora de la tarde o en horas de la siesta, ya tienen el servicio. Pero otros, a raíz de la tormenta, recién ahora se están recibiendo esas denuncias y se va a seguir trabajando durante toda la noche para intentar dar una respuesta lo antes posible a todos los usuarios en esta nueva jornada agobiante que ha tenido la provincia de Mendoza batiendo una vez más el récord de demanda en el consumo eléctrico tal como viene ocurriendo desde hace dos días para esta fecha fundamentalmente a raíz de estas altas temperaturas. Gracias, Emiliano. Buenas noches. Buenas noches.